Muy buenas jefes y jefas Al fin ha llegado la actualización de Halloween 2014 Y con ella muchísimas novedades que vamos a ir viendo ahora una a una Y bueno, primero de todo vamos a ver las nuevas cosas que han sacado, ¿vale? Que son bastantes cambios los que hay Y bueno, primero de todo habrá un cuarto mortero a partir de Ayuntamiento Nivel 8, ¿vale? Pues aquí yo ya me lo voy a enchufar, que se vaya haciendo ¿Vale? Y aparte de eso, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, vale, sí Tenemos aquí las trampas de esqueleto Como veis hay tres, valen 6.000 de oro Y también estarán disponibles a partir de Ayuntamiento Nivel 8, ¿vale? Así que las voy a ir aquí metiendo ya, una, dos y tres Y también se podrán mejorar Y bueno, mucha gente se preguntaba que si solo van a estar en Halloween o no Pues no, van a estar para siempre, ¿vale? Va a ser una trampa que lo que hace Bueno, vamos a ver lo que hace Lo que hace es generar esqueletos, ¿vale? Cuando entramos al perímetro este, al radio de acción, ¿vale? Y salen los esqueletos que su función van a ser distraer a las defensas nuestras, ¿vale? Ya sabemos que los esqueletos tienen muy poca vida, muy poco daño Pero habéis de saber que muchos ataques de los que se fallan De los que la gente pierde, ¿no? Cuando ataca es culpa del castillo del clan, ¿vale? Y esto va a ser, pues, algo parecido, ¿no? En plan, una trampa que cuando entras en el radio de acción Salen los esqueletos, te van a distraer las defensas Ahí, perdón, las tropas Y se nos va a complicar un poco el ataque, ¿vale? O sea, a mi manera de ver es una buena trampa Que va a dar mucho de sí Y una cosa importante es que hay que... Para ponerlas en modo tierra o en modo... Espera, voy a que aquí no se ve Aquí Se puede poner en modo tierra o en modo aire, ¿vale? Ya dependiendo de cómo tengamos la aldea Las defensas, ¿vale? Pues podrán defender a tropas que vayan por aire Como globos o dragones O por tierra, ¿vale? Ya como deseéis vosotros, ¿vale? Y bueno Después de ver las cosas nuevas que tenemos aquí Vamos a ver las nuevas mejoras en la interfaz Y de los juegos que tiene Bastander, ¿vale? Primero de todo La fábrica de hechizos se puede mejorar, pues... Se puede acelerar, digamos Por una gema, ¿vale? Durante dos horas Ahora, pues durante estas fechas en Halloween Se podrán... Se podrán acelerar la fábrica por una gemida Eso irá muy bien para hacer muchos ataques rápidos Y aparte de eso, pues bueno Como veis aquí, esta musiquita en plan tétrico, ¿vale? Que nos mete en el ambiente de Halloween Fijaos aquí, pues... Las calaveras Las calabazas Todo esto Y también va a haber un nuevo obstáculo, ¿vale? Sí, obstáculo se le puede llamar Que es la lápida Que bueno, aún no tengo ninguna Acabo de entrar al juego Pero bueno Que nos va a dar un elixir extra, ¿vale? Aparte de eso He visto que se puede... El tiempo de quitar los obstáculos es mucho menor, ¿vale? Antes un tronco eran 30 segundos Ahora son 10, por ejemplo Y bueno Aquí son 10 segundos también Antes esto era menos Pero bueno, así Será más rápido de quitar los obstáculos Que antes eran un poco goñazo 10 segundos Está bastante bien A lo mejor este álbum tarda más 15 segundos Pero bueno En general Que tarda bastante menos Eso está muy, pero que muy, muy bien ¿Vale? Bueno, vamos a seguir con las mejoras Y tenemos aquí Los botines de liga, ¿vale? Botines de liga aumentados Todos Bronce, plata Oro Cristal Maestro Todo, ¿vale? Y me he equivocado Aquí tenía que dar, ¿vale? Fijaos aquí, pues Estoy en oro 1 Antes eran 13.000 14.000 Si es muy poquito Pero bueno A medida que vayamos avanzando Y subiendo de ligas Los botines van a ser en proporción Bastante más grandes ¿Vale? Para que veáis El botín De Bonus, perdón De campeones Antes era 120.000 de oro y de elixir Y 800 de oscuro Pues ahora es Pues fijaos 180.000 de oro y de elixir Y 1200 de oscuro ¿Vale? Es muchísimo, ¿vale? Así que va a estar Bastante guapo Ahora subir de ligas Y aparte de eso También se ha aumentado Los botines de guerra Si lo queréis saber Pues es un 20% más De lo que se va a ganar ahora De... En las guerras Que es bastante Y aparte de eso Se ha aumentado la capacidad De guardar, digamos Los botines en el castillo del clan ¿Vale? Yo lo tengo Al nivel 5 Ahora era un millón Ahora puedo Pues guardar Hasta un millón y medio Y 6.000 los culo ¿Vale? Eso es bastante importante ¿Vale? Así que nada ¿Otras mejoras en la interfaz? Pues sí Tenemos aquí Que se pueden mejorar O mejor dicho Acelerar los cuarteles Todos a la vez Fijaos, ¿vale? Podemos acelerar 1 por 10 Gemas Durante 2 horas O por 40 gemas Los podemos acelerar todos ¿Vale? Yo los voy a acelerar ahora Que luego atacaré Así que nada Podemos mejorarlos todos Acelerarlos rápidamente Así mucho más cómodo Y aparte de eso Mucha gente tenía problemas Para cuando aceleraba Las minas O yo que sé Aceleraba también Los recolectores Y luego Pues había mantenimiento Ese tiempo Que está durante el mantenimiento Por ejemplo Haciendo tropas Que vas a atacar Claro, en el mantenimiento No puedes entrar No puedes atacar Y pierdes el tiempo Que hubiese estado atacando Y al final Lo que haces es perder gemas Inútilmente ¿Vale? Pues ahora Cuando haya mantenimiento Se van a pausar automáticamente Pues las aceleraciones ¿Vale? De los cuarteles Y cuando volvamos a entrar Hay que venir aquí Y darle a pausa Perdón, a pausa No, a reanudar Y ya está ¿Vale? Y bueno Vamos a seguir ¿Vale? Me queda poca batería ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Vale Esto ha sido Las mejoras de interfaz Más Digamos Insignificantes Ahora vamos a ir Con las importantes ¿Vale? Primero de todo Y muy importante Es que ahora Los perfiles de los jugadores ¿Vale? Se van a poder ver El nivel de tropas Y pues De los reyes De los hechizos ¿Vale? Por ejemplo Venimos aquí Fijaos Aquí Un jugador de mi clan Dino Pues miramos aquí Donde pone ejército Vemos todas las tropas A qué nivel los tiene ¿Vale? Fijaos Las de elixir Las de elixir oscuro Están al final Y luego pues están Los hechizos también Y los reyes A qué nivel los tiene ¿Vale? Esto sobre todo Es muy importante Para cuando Alguien Envía una petición Para entrar a nuestro clan Claro Podemos verle los logros Podemos verle la aldea Pero no podemos ver El nivel de tropas ¿No? Y eso era una cosa importante A tener en cuenta Por si ficharlo o no ¿Vale? Pues así Ya mirándole perfil Podemos verle El nivel de las tropas Y así Si nos interesa el jugador Pues lo aceptamos Y está bienvenido al clan ¿Vale? Aparte de eso Una cosa que han mejorado Que han puesto nueva Que antes no estaba Es que Podemos ver En los campamentos De los otros jugadores Que no sean de nuestro clan ¿Vale? Podemos ver las tropas que tiene ¿Vale? Por ejemplo Ahora yo voy a entrar Al mejor jugador del mundo Ahora mismo Y claro Si voy a los campamentos Le doy a información Y me sale aquí Con lo que está atacando ¿Vale? Pues lleva Esbirros Globos Un peca Y arquera ¿Vale? No me preguntéis por qué Este ataque tan raro Pero bueno Esto es lo que lleva ¿Vale? Así pues No sé Si queremos ver A jugadores top Como atacan En vez de ir así Mirando el campamento Que es lo que lleva En el campamento Y el número de tropas Que lleva Pues así es mucho más cómodo ¿Vale? Así que nada Bueno Seguimos ¿Vale? Otra mejora importante Es que las repeticiones Bueno ya sabéis que ahora Se pueden ver Pues todas las tropas Que tienen ¿No? Con lo que ataca Los hechizos Y los reyes Pero la única cosa Que no se podía ver Era si Había usado o no Las habilidades Del héroe El jugador Que está atacando ¿No? En directo Pues ahora con Con la actualización Si que se va a poder ver Si ha usado La habilidad o no Y bueno Es una mejora Que va haciendo Para que mejore El juego Y la calidad Del juego Básicamente ¿No? Y bueno Dicho todo esto Vamos a ir con la Mejora de interfaz Más importante ¿Vale? Que son en los clanes ¿Vale? En los perfiles de los clanes Ahora si le damos a clan Pues fijaos aquí Como nos sale Fijaos que tenemos Muchísimos más filtros Para definir nuestro clan ¿Vale? Vamos a venir aquí Por ejemplo A editar Y bueno Fijaos aquí En la descripción Podemos poner Muchísimos más cosas ¿Vale? Tenemos más espacio Para poner más cosas Y eso pues Para dar más descripción A la gente Que quiera unirse Pues nos vendrá perfecto ¿Vale? Luego Tipo de clan Esto ya estaba como antes Privado Público Solo con invitación ¿Vale? Luego lo de los trofeos También lo mismo ¿Vale? Se puede modificar Y luego aquí Viene lo nuevo ¿Vale? Frecuencia de guerra Aquí podemos poner En qué frecuencia Hacemos guerras Pues en el clan ¿No? Pues yo por ejemplo Voy a poner dos por semana Que es lo que hacemos En nuestro clan Y luego pues En ubicación del clan Para la gente que diga Este clan de dónde es O de dónde son ¿Vale? Pues aquí están todos los países Ponemos el nuestro En mi caso Como somos de diferentes países ¿Vale? De habla española Pues voy a poner internacional ¿Vale? Somos un clan internacional Y ya puesto todo esto Pues le doy a guardar Y ya está ¿Vale? Aparte de eso Vamos a seguir con las nuevas Mejoras Que es aquí En buscar clanes ¿Vale? Una nueva mejora Importante Sobre todo para la gente Que esté buscando clanes serios Y a su medida Pues le damos aquí A buscar clanes A búsqueda avanzada Y aquí podemos poner ¿Va? Quiero un clan Pues yo que sé Que haga por ejemplo Guerras una vez por semana Y la ubicación Pues que sea Yo que sé Voy a poner Internacional Me va bien ¿Vale? Internacional ¿Vale? Y luego de miembros Que tenga entre Yo que sé 30 Y 45 miembros ¿Vale? Mínimo de puntos del clan ¿Vale? Esto entre las trofeos De todos los miembros del clan Se suman Se divide por un porcentaje Y aquí tenemos Pues los puntos del clan ¿Vale? Yo que sé Pondré 25.000 ¿Vale? Y después Pongo solo clanes A los que pueda unirme Le doy así Y buscar clanes ¿Vale? No hace falta que ponga Ningún nombre Justamente he puesto aquí Demasiados filtros Pero bueno Le voy a dar aquí Y fijaos Aquí me salen Todos los clanes Que son pequeños ¿Vale? Pero hay bastantes Y aquí pues me sale El tipo de clan para mí ¿No? En plan Número de trofeos De donde son Puntos del clan Y los miembros ¿No? Pues así lo pongo Y básicamente pues Busco clanes a mi medida Para gente que sea experimentada ¿No? Que busque clanes serios Y demás Y bueno Dicho todo esto Estas son todas las nuevas mejoras Que hay en Halloween ¿Vale? Ahora aprovechar para atacar Y bueno Para último decir Que toda esta gente Que me pregunta Que puede hacer Para entrar a nuestro clan ¿Vale? Al clan Insania Y esto Pues básicamente Lo que habéis de hacer Si queréis entrar al clan Es miraros en la página web Del clan ¿Vale? Que es clanesanian.com Fácil de entrar ¿Vale? Todo ahí está muy bien explicado Ahí tenéis las normas Que tenemos en el clan Los requisitos mínimos Para entrar Y si los cumplís Pues básicamente Nos enviáis aquí una petición Nosotros os miraremos el perfil Ahora que está todo Muy bien explicado Que podemos ver Vuestro nivel de tropas Vuestra aldea y demás Pues si cumplís los requisitos Y nos gustáis Pues os aceptaremos Sin ningún problema ¿Vale? Encantados nosotros Y bueno Si no cumplís los requisitos Si sois ayuntamiento nivel 8 También os digo Que podéis enviar el formulario Que está en reclutamiento En la página web Que haremos aquí pues La cantera De clan Insania Cuando esté creada O bueno Nosotros os contactaremos Con vosotros Y así pues podéis entrar A la cantera ¿Vale? Para que esta familia Siga creciendo Así que nada jefes Esto es la actualización De Halloween 2014 Bastantes mejoras Y seguramente Irán mejorando Con el paso del tiempo Este juegazo ¿Vale? Así que mucha suerte Clash on Y un besito a todos jefes